DJ Sky, Patiguita, que pago Chapin, estamos de regreso, completamente, la mercancía la traigo escondida en el casetín, al suave papá, vos a ver como lo hacemos Yo ando al suave, cuando voy pa' la disco yo ando al suave, cargo 10 mujeres porque ando al suave, nadie a mi me toca porque ando al suave, jode usted conmigo y se la meto al suave Cuando voy pa' la disco yo ando al suave, cargo 10 mujeres porque ando al suave, nadie a mi me toca porque ando al suave, jode usted conmigo y se la meto al suave Al suave, al suave, al suave papá, al suave Me la paso al suave, manejando mi fucking nave, en los eleyes tirando la clave, tirando cosas, cosas, cosas buenas, esto es pegajoso y no es la macarena Busco una mamita con cuerpo de sirena, que me la preste, almuerzo, desayuno y cena Esta bonita, la princesita yo le gusto porque ando al suave, ella es mi loquita y yo su loco, yo se la coloco Me pongo bien loco en el coco, con ella me pongo loco como coco, caigo de arriba para abajo Me levanto de abajo para arriba como espanto, subo, nunca voy a bajar hijo de puta Galiano, el dueño de la batuta, eleva tu piscucha, vámonos al suave, chula Yo ando al suave, cuando voy pa' la disco yo ando al suave, cargo 10 mujeres porque ando al suave Nadie a mi me toca porque ando al suave, jode usted conmigo y se la meto al suave Cuando voy pa' la disco yo ando al suave, cargo 10 mujeres porque ando al suave Nadie a mi me toca porque ando al suave, jode usted conmigo y se la meto al suave Al suave, al suave, al suave, al suave papá, al suave Esto es sin tinta, mira la bicha me sale en cinta, la mando pa'l doctor porque ella es distinta Me dice, hiciste mis sueños realidad y ahora un chipote yo te voy a entregar Haga lo que quiera, yo no respondo por eso, pero me hago responsable si le encuentro un parentesco Si no, no, no lo voy a hacer porque tengo una, dos, tres que quieren ser mi mujer No la puedo cambiar por lo que sea, yo busco lo que sea y lo consigo de cualquier manera En la discoteca al suave, en el estudio al suave, echando la llave al suave Vos sabés, esto se hace al suave, no necesito decir mucho porque está al suave Yo ando al suave, cuando voy pa' la disco yo ando al suave Cargo 10 mujeres porque ando al suave Nadie a mi me toca porque ando al suave Jode usted conmigo y se la meto al suave Cuando voy pa' la disco yo ando al suave Cargo 10 mujeres porque ando al suave Nadie a mi me toca porque ando al suave Jode usted conmigo y se la meto al suave Al suave, al suave, al suave, al suave, papá, al suave ¿Qué es mamá, eh? Este es caliano Matándonos